Bienvenidos a un nuevo semanario por Tecnopas. iCloud podría estar enviando tus fotos a computadoras de extraños. Esto preocupó a Apple y Microsoft. La aplicación iCloud para Windows, recientemente anunciada por Microsoft, que está destinada para conectar el servicio de almacenamiento en la nube de Apple, a su aplicación de fotos en computadores, ya ha desarrollado una temible falla. Envía fotos a los usuarios equivocados. A través de los foros de MacRumors, varios usuarios contactaron y recibieron imágenes de otra persona al intentar cargar sus fotos de iCloud en un dispositivo con Windows y de manera similar enviaron sus propias imágenes a otro lugar. De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web DigitalPrims, algunos usuarios también detallaron que recibieron videos corruptos que reproducían solo pantallas negras con líneas de escaneo. Los usuarios comenzaron a compartir sus problemas con la aplicación el 17 de noviembre. en las redes sociales y foros, después de que la compañía de Redmond presentara la función el miércoles anterior. La aplicación iCloud para Windows está diseñada para permitir a los usuarios integrar todo su contenido desde varias fuentes diferentes, incluidos teléfonos, cámaras y varias opciones de almacenamiento en la nube, como iCloud Photos o OneDrive. Sin embargo, la principal conexión de marketing es claramente el almacenamiento de iCloud de Apple. Se supone que las fotos que provienen de iCloud deben estar etiquetadas en su propia carpeta para una fácil identificación, pero el programa crea una sola galería para todas las imágenes y videos entrantes en Windows 11. Otra característica de esta aplicación es que está disponible en la tienda de Microsoft cuando muchos de los programas de la marca suelen estar disponibles en una versión de descarga manual. Sobre la falla, un usuario de MacRumors, Foros, detalló que pudo probar la falla tres computadoras distintas, dos con Windows 11 Pro y una con Windows 10 Pro. Todas dieron el mismo resultado, enviándole imágenes que no eran suyas, asumiendo que sus imágenes eran enviadas a otra persona. Y este ha sido el semanario de esta semana. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar tecnautas.cl para que estés informado con lo último de la tecnología.